El salto de categoría se nota físicamente porque yo subí un año menos y jugar con mi selección, jugar con esta es diferente físicamente pero luego a la hora de jugar es prácticamente igual, he jugado de mucho nivel. Con muchos es la primera vez que coincido pero ya los conozco de enfrentarme con ellos en territoriales, de contra Andalucía o así, y luego Gerard que fue compañero mío el año pasado. Pero el resto ya los conocía de verlos pero no de estar con ellos. Sí, porque teniendo el nivel que tienen en sus 19, que fueron subcampeones de Europa y luego que cuente conmigo que soy un año menos, pues la verdad es que está muy bien para mí e intentar aprovechar el máximo esta oportunidad y poder quedarme en el grupo. Sí, es bonito ser referencia porque en el Celta no solía venir mucha gente, venía José Lu, después vino Rodrigo pero ya cuando se fue al Madrid y luego cuando vine yo pues era un pequeño espejo para los de abajo que si lo hacían bien pues iban a ir a la selección, no era tan, no solo los del Madrid, los del Barça sino de otros equipos también pueden venir. La verdad es que muy bien, yo estoy bien porque me llevé a toda mi familia, estamos viviendo allí juntos y la adaptación sobre todo el idioma pero ya va mejor y luego la ciudad es diferente que a las de aquí pero está bien. Gracias. 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 Gracias.